Nosotros estamos acá por decisión de la Presidenta porque no vamos a permitir que ninguna fuerza policial extorsione el poder político porque las armas que le ha dado la Constitución son para defender los derechos de los ciudadanos. El gobernador Lasota ha mantenido una comunicación con el jefe de gabinete, el licenciado Capitanich, quien solicitó un trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional debido a la fuerte reestructuración que el gobernador está haciendo dentro de la policía de la provincia de Córdoba con motivos de algunos actos de inconducta y otras actitudes que ha avanzado en el control político de las fuerzas policiales y en este esfuerzo que estamos haciendo de avanzar en una seguridad democrática donde el control político de las fuerzas de seguridad con la participación ciudadana son el pilar fundamental para ir transformando esta realidad que no queremos volver a verla y que se repita como lo que hemos vivido en diciembre pasado. No hablamos de toda la policía porque dentro de la policía, por suerte, son mucho más los buenos policías a los cuales tenemos que comprometernos en apoyarlos, en darle las herramientas para que trabajen, para que persigan a la delincuencia y a los malos policías que por suerte cada vez son menos, a los corruptos, a aquellos que extorsionan al poder político con las armas que le ha dado la Constitución para defender los derechos de los ciudadanos. No solamente los tenemos que exonerar, sino tenemos que ponerlos en el banco de la justicia para que la justicia actúe y le den la reprimenda que las leyes y la Constitución dicen. En este momento tenemos 1.200 efectivos entre las tres fuerzas, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal que está apoyando con vehículos y la Policía de Seguridad Aeroportaria y vamos a quedar el tiempo que el Gobernador, el Ministro y las operaciones así lo determinan y esperemos que todo se transcurra con total normalidad. Todo lo que se hace en conjunto no solamente suma, sino potencia. Nosotros desde el Gobierno Nacional y con la fuerza que comando siempre estamos a disposición de todos aquellos gobiernos provinciales y locales que ante una solicitud de colaboración, no solamente por cuestiones policiales, sino también a través de protección civil. Hemos estado aquí justamente con los incendios trabajando y no solamente con el Ministerio de Seguridad, sino también con el Ministerio de Defensa trabajando para paliar la situación de los incendios. Así que nuestro compromiso es con todo el país, con todas las provincias, con todos los municipios. La sociedad no quiere ver al policía que cuida en su casa, verlo en una televisión, en una imagen saqueando un supermercado. La verdad que eso es intolerante, no se puede permitir y por eso vamos a apoyar a todos y cada uno de los gobernadores que avancen en esta firme decisión del control político de las fuerzas de seguridad y en el avance de la democratización y de la participación ciudadana en todo lo que tiene que ver con la seguridad. Gracias.